George Clooney protagonizará y dirigirá la adaptación televisiva de Trampa 22. George Clooney volverá próximamente a la pequeña pantalla. La antigua estrella de Urgencias volverá a televisión de la mano de Paramount TV y Ana Ana Masca Antent para protagonizar y dirigir una serie limitada basada en Trampa 22, la novela satírica antibelicista escrita por Joseph Geller de 1961. La serie estará ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y se centrará en el Capitán John Yossarian, un bombardero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que intenta hacerse pasar por loco para poder irse a casa pero una regla burocrática conocida como Trampa 22 se lo impide. Esa norma especifica que preocuparse por la propia seguridad ante los peligros reales e inmediatos es el proceso normal de una mente racional, con lo cual, si un hombre no quiere realizar una misión de combate estaría demostrando que está completamente cuerdo y en condiciones de volar. Cluny interpretará al coronel Cathcart, el comandante de un grupo en la base del Ejército del Aire de Estados Unidos en Pianousa. Está obsesionado con convertirse en general y para lograrlo está dispuesto a complacer en lo que sea a sus superiores, incluso a costa de las vidas de los pilotos a su cargo que constantemente ven aumentado el número de misiones necesarias para poder volver a casa. Este papel marcará el primer papel regular del actor en televisión desde que en 1999 se fue de urgencias, la serie que le lanzó al estrellato y a la que solo volvió fugazmente con motivo de la partida de Juliana Marguialis en 2009. Luke Davis, Lion, y David Michaud, War Machine, escribirán los seis episodios de la miniserie. Todavía no está vinculada a ninguna cadena ni servicio de streaming, pero dada la presencia de Cluny se espera que sea adquirida a lo largo del próximo mes de diciembre. Adaptada a la gran pantalla Catch-22 ya fue adaptada al cine en 1970 por Paramount Pictures. El film fue dirigido por Mickey Nichols y contaba en su reparto con actores como Alan Aarkin, Martin Boulsam, Richard Benjamin y Bob Newhart. Unos años después, en 1973, Richard Dreyfuss protagonizó un piloto para ABC producido también por Paramount Tel Avivian, pero el proyecto finalmente no cuajó. Gracias. 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 Gracias.